Otro día más subiendo vídeos a este canal y viendo cómo van las cosas, les agradezco a ustedes suscriptores por apoyar este canal y por eso el día de hoy les traigo 7 animes con una temática relajante y dulce y tratar de alejarlos de todas esas cosas horribles que de seguro debes haber visto en tu camino hasta llegar a este vídeo y sin más que decir, comencemos con este hermoso vídeo Puesto número 7 tenemos a Lope Colón En este anime existen diversas historias que de seguro te van a gustar debido a que son historias muy simples y sin tanta trama pero bueno, son disfrutables en caso de que no tengas nada que ver Puesto número 6 tenemos a Shontane Uta Nunezan La historia trata de que el prota es un padre viudo y tiene la responsabilidad de cuidar a su hija por lo que él asista a una cita que pactó con una chica pero esta chica en realidad es una cantante de un grupo infantil pero debido al contrato que firmó no puede estar en una relación pero ella tratará de ocultar esto y así comienza esta bonita relación Puesto 5 tenemos a Kimigazuki Otro anime en el cual su objetivo es representar una relación bonita este te va a gustar muchísimo si no lo has visto porque se trata de varias historias en las cuales los protagonistas expresan todos sus sentimientos de una manera muy sincera y hermosa Puesto 4 tenemos a Kacha no Tomodachi El protagonista es un joven que tiene una vida normal él siempre ha querido a una chica que es muy amiga de su madre hasta que un día esta chica descubre al prota paseando al ganso por lo que proceden a leer las palabras del señor en ese momento Puesto 3 tenemos a Jimmy Hen La protagonista de nuestra historia es una empleada que tiene muy poca confianza en sí misma debido a la forma en la cual se vista y actúa en frente de otras personas por lo que hace dudar de su belleza por lo que el jefe en secreto le dice a uno de sus empleados que le invite a salir y este lo hace comenzando así la historia Puesto 2 tenemos a Iveyar de Animation La historia nos relata la vida del protagonista que un día llegando a su casa ve que la están remodelando y justo su mamá lo llama para decirle que están remodelando esta casa y que no se puede quedar ahí por lo que le dice que se quede en la casa de su amiga de la infancia y así es como el prota y su amiga comienzan una relación muy particular porque no saben si es amor u otra cosa que quiere pero bueno lo irán descubriendo poco a poco Puesto 1 tenemos a Weyana no Lilia-san La historia nos presenta al protagonista almorzando hasta que de regreso a su casa en un callejón ve una chica que se encuentra rodeada de perros el prota la rescata y esta se queda a vivir con él porque no tiene un lugar a donde ir por lo que aquí comienza una unida relación entre estos dos personajes y antes de que cierres el vídeo déjame tu like y suscríbete nos vemos y nos vemos